Prueba este hábito matutino por 7 días y verás resultados increíbles. Tener este hábito todas las mañanas de tu vida te hará lograr cosas que hoy pueden ser increíbles para ti, impensables. El poder de tu mente es enorme. Imagina haber encontrado esa llave que sea la solución a todos tus problemas. Hay mucha gente que no cree que sea posible tener una vida libre de problemas. Una vida donde se sienta pleno, feliz y satisfecho. Pues es muy posible. Y en este video lo descubrirás. Quédate hasta el final para conocer el hábito que cambiará toda tu vida. Antes de comenzar con este video, quiero invitarte a que te suscribas si quieres seguir creciendo como persona y seguir fortaleciendo tu mente y tu espíritu. También te invito a dejar tu like para apoyar al canal y contribuir a esta gran comunidad de gente exitosa. Vamos directo al grano. El secreto para mejorar la vida está en el poder de tu diálogo interno. ¿Qué es el diálogo interno? Es una conversación que tenemos todos los días con nosotros mismos. Notas que desde que te levantas, todo el día estás hablando contigo. Y, de hecho, eres la persona con la que más hablas todos los días. Tú te levantas y estás ya hablándote. Sin embargo, la mayoría de las cosas que nos decimos en este diálogo interno son negativas. ¿No lo has notado? Vamos al baño a mirarnos en el espejo. Ya cuando nos levantamos a tomar la ducha y nos fijamos en nuestras arrugas, en nuestras canas, en nuestros defectos, somos el crítico número uno de nuestra propia vida. Somos el crítico número uno de nuestro propio cuerpo. Somos los detractores principales de nuestros sueños. ¿Has notado que tienes una idea o quieres hacer algo y eres tú mismo o tú misma? La persona que te dice, no lo vas a lograr. Eso es difícil. No eres capaz. Aunque no lo creas, somos los enemigos más grandes que tenemos. El diálogo interno es muy poderoso. Y sobre él se construye o destruye tu vida. Es esa historia que nos contamos todos los días. De todo lo que nos pasa. De todo lo que vivimos. De todo lo que soñamos. ¿Cuál es la historia que te estás contando? ¿Qué estás interpretando en este momento de tu vida? ¿Con eso que te está pasando? De pronto estás en un gran desafío. Un reto. Un problema. Una gran dificultad. De pronto estás en un momento de tu vida tan difícil que de verdad no sientes que hay una salida. El primer paso para encontrar esa salida es trabajar en tu diálogo interno. En esa conversación que tienes todos los días contigo mismo. ¿Qué pasaría si todas tus mañanas te levantas frente al espejo, te miras con respeto, con amor y con admiración? Mira atrás. Mira lo que ha sido tu vida. Y observa todos esos momentos de dificultad que has sacado adelante. Tú eres una persona valiente, capaz, que has llegado a donde estás hoy, sin importar lo que hoy esté pasando. Has llegado a este momento superando muchos desafíos del pasado. Superando malas relaciones. Superando problemas económicos. Superando temas familiares. En tu entorno. Con amistades. Y estás aquí hoy, viviendo para luchar un día más. Conviértete en un hábito al hablarte bien frente al espejo. Háblate con amor y con respeto. Porque eres el ser más importante en el planeta para tu vida. No puede ser posible que tú te pares frente al espejo o que pienses cosas negativas de ti. Cosas que te destruyen y minimizan tus sueños. Todo el mundo tiene su propia frase o frases. Pero prueba con palabras como, soy un campeón. Soy una campeona. Lo voy a lograr. Esto va a dar resultado. Porque yo me hago responsable. Porque yo soy una persona capaz. Inteligente. El hecho de que estés vivo o viva, ya es razón de más para darte cuenta de que eres valioso, de que eres valiosa. Esa imagen que tienes de ti mismo, es la base para crear éxito en tu vida. Tienes una misión tan importante en la vida. Tienes un propósito tan importante. Que por eso has sido llamado aquí, a este planeta. No sé si tú hoy conoces tu propósito. Si no es así, sigue buscándolo. Créeme que está más cerca de lo que crees. Y en estos casos, deberás seguir a tu corazón y no a tu mente. Nuestras mentes están llenas de información de fuera, del entorno. Está intoxicada. Llena de creencias limitantes. De ideas limitantes que han instaurado a lo largo de toda tu existencia. Lo que te han dicho que es posible y que no es posible. Todas las ideas de otras personas, muchas de ellas negativas, las has comprado y las has tomado como propias. Y están creando hoy una realidad que no es la que quieres para tu vida. Toma hoy la decisión de cambiar esa realidad. Todo parte desde tu diálogo interno. Recuerda que la palabra es creadora. La palabra es el pensamiento hablado. Cuando tú dices algo de ti que no es positivo, estás creando esa realidad. Es como cuando una persona tiene pobreza económica por cualquier motivo. Está pasando por una situación difícil a nivel económico. Y hay personas que dicen, no es que yo soy pobre, yo no puedo permitirme eso. Nunca digas ni pienses nada de ti que no quieras ver en realidad. Porque tu mente subconsciente está tomando nota de ese concepto, de esa imagen. Y lo que le des, lo materializará. Haz de cuenta que es como un misil teledirigido. Estos misiles los programan para darle a un punto, a un blanco. De la misma manera, tu mente siempre le está apuntando a una imagen. Si tú todo el tiempo te estás enfocando en estas circunstancias negativas que puedes estar pasando en este momento, como la falta de dinero o los problemas de pareja, tu mente va a seguir buscando la misma imagen, el mismo blanco. ¿Por qué es lo que conoce? Dale una imagen diferente a tu mente hoy. Dale una imagen de eso que sí quieres lograr. Sin importar las circunstancias de hoy, enfócate en el objetivo. Piensa que esa situación de hoy no te define. Que lo que estés pasando hoy no es tu identidad. Esa falta de dinero, ese problema en tus relaciones, eso no te define. Te define si tú te casas con esa identidad. Pero si tú en tu mente tienes claro que tú vas a salir de esa, tú lo vas a lograr. Tú vas a sacar adelante esa dificultad. Entonces, convierte en esta recomendación un hábito de todos los días. En la mañana, cuando te levantes, declara un día de éxito, sin importar lo que esté pasando allá afuera. Declara un día de éxito. Programa tu mente para las cosas buenas que quieras que te pasen. Porque lamentablemente, las cosas malas que nos pasan, aunque no lo creas, nosotros mismos las estamos creando cuando nos hablamos negativo. Cuando nos hablamos que eso no nos va a dar un resultado. Todos los días, utilizas el poder del pensamiento. El poder de tus palabras. Que ese diálogo interno que todos los días utilizas contigo mismo, sea para construir. Para crear esa vida que realmente deseas tener. Te invito a hacerlo ahora mismo. Escribe en los comentarios una cualidad positiva de ti mismo. Que de verdad sientas que es real. Y que te puede ayudar a cumplir tus metas. Puede ser tu inteligencia, tu carisma, lo que quieras. Pero deberás materializarlo para que se empiece a ser realidad. Te leemos en los comentarios. Esto es solo una de las técnicas para empezar a mejorar tu vida. Pero si lo que quieres es aprender más sobre este tema. Entonces lo que debes hacer es convertirte en un miembro del canal. Para tener acceso a dos videos exclusivos al mes. Que no estarán en YouTube. Donde vamos a estar trabajando temas de reprogramación mental. Para mejorar tu relación con el dinero y comenzar a atraerlo. Con ejercicios prácticos. Para que tomes acción de tu vida. Y seas dueño de tu destino. Además de otros beneficios como insignias de la altad. Emojis y más. Si llegaste hasta acá. Quiero darte las gracias por haber visto el video. Si te gusta este tipo de contenido. No dudes en apoyar al canal. Con tu like y tu suscripción. También te invito a que le des un vistazo a nuestros otros videos. Seguro que más de uno será de tu agrado. Muchas gracias por ver el video. Y nos vemos en una próxima ocasión.